Estamos en el Pozo Santiago de Unosa con cuatro compañeros de las subcontratas que han estado varios días encerrados en el pozo, reclamando que las subcontratas no se pueden quedar fuera, que no se puede hacer la transición energética dejando gente fuera. Y ellos están reclamando la defensa de sus condiciones de trabajo y que no se les abandone y se les deje tirados en el camino. Hoy volvemos a visitar otro pozo más, el Pozo Santiago, como ha sido cerrado sin iniciar un proceso de transición justa. Esto lo hemos vivido en todas las comarcas de León y también lo están viviendo los compañeros de las comarcas de Asturias. Es necesario requerirle al gobierno que ya está bien de discriminación, igual trabajo, igual salario, igual trabajo, iguales condiciones. Solo reclamamos algo que es de sentido común, igual trabajo, igual salario. Si los trabajadores de las subcontratas se quedan fuera de un plan social es una auténtica injusticia. La primera vez que se vio en la historia de la minería que después de un encierro, cuatro paisanos, siete días, nos castigaran 45 días sin empleo y sueldo y los sindicatos no tuvieron aquí, no miraron ni para nosotros. Pues estamos luchando por una incorporación a la empresa, por un trabajo digno como tiene que ser y lo único que pedimos es trabajo. Hay mucha gente afectada en estos momentos, tanto en la minería como en las térmicas. Gente de las subcontratas a las que se les quiere dar una patada y se les quiere dejar tiradas por el camino. Creemos que es inaceptable, que todo el mundo tiene que estar, que no se puede dejar a nadie tirando este proceso de transición y que evidentemente la transición se tiene que hacer con la gente dentro. Y nosotros lo dijimos, por cada puesto de trabajo que se destruye en este proceso, se tienen que crear dos en las cuencas que ya han sufrido el desmantelamiento industrial y que ya han sufrido la destrucción de muchos puestos de trabajo y están amenazados por la despoblación.